...niño, que llegamos por dentro, si te quitan la dieta y te cambias de cuello. No te trajes la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Llegaré con la tiempo, si te han quedado en las alas del país de los sueños, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo. Llegaré con la tiempo, si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anule la imaginación. No te sientes esperar. Si robaron el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te animas, te espero, si te animas, llegaremos a tiempo. ...mejor lo lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anule la imaginación. No te quieres acordar. No te quieres acordar, para que el fin de la ocasión en la vida son dos brazos y un gorro. ...no te quiero acordar... ...tengo miedo que se compara y pensan, que la libertad se quedan sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Un poquito de que el miedo te echa un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Solo puedo ir contigo si te estabas viviendo Si disparan por fuera y te matan por dentro Llegarás cuando vayas, más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, sí Llegaremos a tiempo, sí Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas Llegaremos a tiempo, no te rindas